Hola amigos de America Craft, yo soy Fanny Mayo y el día de hoy les voy a mostrar cómo podemos organizar con unos tips súper fáciles y sencillos nuestro carrito a la car de We Are Memory Keepers. Así que comenzamos. Lo primero que necesitamos es tener nuestro carrito a la car de We Are Memory Keepers. Yo de este lado he puesto todos mis plumones y rotuladores que me encanta utilizar, así como mi nueva disc, cinch y un planner que tengo por aquí. Ahora les voy a mostrar cómo pueden mantener todo organizado en su carrito. Lo primero que necesitan son elementos como esto que era un contenedor de azúcar y lo rellené con lápices. Otro tip es que puedes reciclar. Estas son unas famosas cajas de chocolates súper deliciosos y yo los organicé con mis fondos y bueno, les puse una cintita que dice fondos. Y así vamos teniendo todo siempre organizadito y bien en orden. Otro truco es que puedes utilizar una cesta cualquiera que tú quieras y la puedes encontrar en el súper y de esta manera la colocas en tu carrito y nos sirve perfectamente para guardar nuestros papeles y mantenerlos ordenados. Estos papeles que son de 6 por 8 pulgadas. Para las tijeras y objetos pequeños como los borradores y también las plegaderas yo tengo este contenedor sencillito, transparente. Y dentro de la línea de Alacar tenemos estos súper padres que se le colocan de esta forma, así bien fácil, a nuestro carrito. Y podemos poner nuestras croppadiles retro corner chompers de esta forma, así que se vean bien ordenaditos los colores. Y nuestra croppadile oro rosa. Y también estos ganchitos los podemos agregar de esta forma para que decoren y aparte giran alrededor del carrito y ahí voy a poner yo colgada mi tijera. Ahora vamos a ocupar un lateral y la parte trasera del carrito porque por supuesto que tenemos que tenerlo lleno de cosas. Para el lateral voy a utilizar estas bolsitas que también traen sus ganchitos igual de We Are Memory Keepers y se colocan de esta forma. Yo aquí ya puse todas mis tijeras, puse todas mis herramientas rosa y un truco que me encanta es que este bolsillo es perfecto para guardar los cables y así no se ve. Y por último vamos a utilizar esta parte trasera con un ganchito lo colocamos y este es de mis trucos favoritos. Nuestro tapete de cualquier tipo de flote cabe perfectamente en esta parte y de esa manera los tenemos siempre ordenados y cuidados. ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado un montón este video de organización en el que podemos optimizar todos los espacios de nuestro carrito a la cab. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!